El Palenque de Gómez Palacio Durango El Palenque de Gómez Palacio Durango está listo para recibir a los más grandes de nuestra música Viernes 23 de junio Gerardo Ortiz y Roberto Tapia Te voy a hacer loquita cuando te quite con mis labios la camisa Claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Palenque de Gómez Palacio Durango 2023 Tú eres lo más importante Venta de boletos en las taquillas del Palenque y en boletito.com Regresamos a su programa Charlas de Café Con nuestro amigo candidato a diputado local por el sitio 11 en el estado de Coahuila de Zaragoza, Rodolfo Walsh Quisiéramos conocer cuál es la propuesta que lleva si llega a ganar al Congreso del Estado de Coahuila Bueno, yo siempre he dicho que un legislador, incluso un regidor, como yo ya lo fui, hace tres cosas La primera y obvia en el caso de un diputado es legislar, crear leyes Y en ese sentido yo puedo decir que en esta legislatura yo he sido de los diputados más activos, de los que más propuestas tienen Sin embargo, en materia legislativa el Congreso tiene un defecto muy grande El Congreso de Coahuila está diseñado para no trabajar Está diseñado para tener diputados levantaderos Que nada más sigan las órdenes del gobernador Y que no hagan caso a las propuestas que presentan otros diputados Tan es así que en esta legislatura hay aproximadamente 250 iniciativas Que hemos presentado varios diputados y diputadas Incluso iniciativas que han presentado ciudadanos, conforme la ley lo permite Y que el Congreso de Coahuila, a través de la mayoría perista No quiere darle trámite porque no han recibido órdenes del gobierno de Coahuila Eso lo necesitamos modificar Las iniciativas se les debe dar trámite A favor o en contra, la votación es otra cosa Cada quien puede votar como quiera Pero no se vale detenerlas y que no se discutan Y que no haya una de frente al pueblo de Coahuila estar discutiéndolos Los temas Entonces ahí necesitamos una reforma importante al Congreso de Coahuila Para que realmente trabaje Necesitamos una reforma a nuestro sistema anticorrupción Tenemos un sistema estatal anticorrupción que no sirve para nada Porque no ve nada, casualmente nunca ve nada Aquí en Coahuila todos se roban Se acaban de robar mil millones de pesos del sistema de salud de Coahuila Y el sistema anticorrupción no se dio cuenta No se dieron cuenta de la mega deuda No se dieron cuenta del fraude que se hicieron con las pensiones de los maestros No se han dado cuenta de que el Metrobús es un fraude Porque están hechos para no hacer nada también ese sistema Y necesitamos urgentemente modificarlo La segunda cuestión que hace un diputado Pues es algo de lo que ya acabo de mencionar hace rato Es estar en la calle Un diputado que no regresa a las colonias Que no regresa a los ejidos Todas las semanas No de vez en cuando No cada tres meses No cada seis meses Todas las semanas el diputado y la diputada Tiene que estar presente en las colonias Y en los ejidos de su comunidad Y eso es algo que yo llevo haciendo dos años y medio Lo hice los cuatro años que fui regidor Y me comprometo a que si el voto ciudadano me favorece Para seguir siendo diputado Semana tras semana yo voy a estar visitando Colón y ejidos de Torreón Llevando los programas sociales Este que ustedes ya conocen Y que también ya tengo mucho tiempo Este haciendo Y la tercera cuestión que hace un diputado Que es infundamental Es la de fiscalizar Necesitamos un congreso que sea un contrapeso No un levanta dedos No un alcahuete de lo que pase En el gobierno del estado Independientemente de que partido gobierne Independientemente de que persona gobierne Se necesitan contrapesos en Coahuila Aquí en Coahuila tenemos un congreso Que está a las órdenes del gobernador Un poder judicial Que está a las órdenes del gobernador Un sistema anticorrupción Que está a las órdenes del gobernador Una fiscalía estatal Que está a las órdenes del gobernador Una universidad autónoma de Coahuila Que está a las órdenes del gobernador Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible Por una razón muy sencilla Porque por eso se roban el dinero Porque se protegen unos a otros Unos a otros El sistema está hecho para que se roben el dinero El poder judicial no diga nada La fiscalía no diga nada Nadie diga nada Y no pase nada Y ahí está la megadeuda Ahí está la megadeuda Acaban de agarrar a Javier Villarreal Con cinco mil millones de pesos El tesorero Imagínense ustedes cuánto se robó Humberto Moreira Si el tesorero se robó cinco mil millones de pesos De los treinta y seis mil Que es una deuda de Coahuila Y nadie vio nada Nadie dice nada Nadie hace nada Eso es lo que tenemos Es una situación que urge cambiar en Coahuila En ese tema Cabe recordar que hace pocos días El presidente López Obrador señaló Que ese dinero Iba a ver la manera de que se regresara A Coahuila Pero sin que Nuevamente Pueda ser tentado por los funcionarios Para que se diera mal uso Ellos van a decir Mira Aquí en Coahuila no hay ninguna denuncia al respecto No hay ningún trámite que se está haciendo al respecto Entonces ¿Qué van a decir? Oye pues este dinero cayó Pues vamos a robarlo otra vez Que al cabo Este dinero ya se da por robado Si ya se da por robado Pues ya vamos a agarrarlo otra vez Y no pasa nada Entonces Por eso el presidente dijo No pues yo Si lo regreso a Coahuila Se lo van a volver a robar Y tiene toda la razón el presidente Ojalá Yo la propuesta que tengo Es que lo regresen a Coahuila Pero en obras No que se lo den al gobierno El gobierno del estado Que por cierto El gobierno del estado Por eso está tan enojado Con nuestro presidente El gobierno del estado dice Es que el presidente No manda dinero a Coahuila Eso es una mentira El presidente Manda mucho dinero a Coahuila El enojo viene Porque ese dinero El presidente Lo entrega directamente A los beneficiarios A los adultos mayores A los jóvenes O está haciendo La obra de agua saludable Para la laguna Pero lo está haciendo El presidente El gobierno del estado Está enojado Porque dice Es que no me mandan El dinero a mí Pues no A ti no te lo mandan Porque en Coahuila Se lo roban Por eso no te mandan El dinero Y por eso el dinero Llega directamente A los beneficiarios Pero sigue llegando Incluso más dinero De lo que llegaba Antes a nuestro estado Una cuestión importante En el vecino estado De Durango Se están denunciando A través de los medios De comunicación De organismos De ciudad civil El mal manejo De los recursos públicos Que se llevaron a cabo Durante la administración Del gobernador Rosa de Espuro ¿Considera que ese escenario Pueda ser repetitivo En Coahuila El año próximo? Siempre y cuando Siempre y cuando El PRI no gane las elecciones O sea Aquí necesitamos acabar Con el cáncer de raíz Necesitamos extirpar el tumor Y el tumor se llama PRI Si el PRI gana las elecciones Ellos lo dicen en su lema Para adelante Ellos ya no van a ver para atrás Ellos quieren olvidarlo de atrás Y ellos dicen Para adelante Nosotros vamos nada más Para adelante Y no vemos para atrás Señal y mensaje Más que claro De que ellos no van a investigar nada Ni van a meter a la cárcel a nadie No va a haber un solo responsable Del Metrobús En el caso aquí de Torreón Un caso que todos conocemos Y que todos sabemos Que es un fraude Si gana el PRI Olvídense que alguien Entra a la cárcel Con el Metrobús Olvídense que alguien Regrese el dinero que se roba Simplemente le van a dar vuelta A la página Y ellos van a ver Para adelante Necesitamos que cambien las cosas Y algo muy importante Que tú dices En Durango La prensa está presionando Aquí en Coahuila La mayoría de la prensa Con sus honrosas excepciones No dice nada Y no presiona Porque el gobierno de Coahuila Se gasta diarios Todos los días Dos millones de pesos Dos millones de pesos Diarios En pagarle a la prensa Diarios Dos millones de pesos Ustedes ¿Por qué creen que todos aquí Dicen que Que nuestro gobernador Es el mejor gobernador del país? Porque el gobernador Les paga para que lo digan Les paga para que digan Que todo está bien en Coahuila Por eso nos surge un cambio Por eso necesitamos un cambio De manera urgente Por eso necesitamos un cambio De raíz El cáncer se llama PRI Y necesitamos extirpar Vamos a conocer Un poco más De Rodolfo Wals A través de estas preguntas breves ¿En qué fecha Pesteja usted su cumpleaños? Yo nací el 28 de enero De 1971 Ahí me echan mucha carrilla El 28 de enero El día que el Alberto Quintero El mataba al Alberto Quintero Él dice el corrido Ese día nací yo Muy importante Ese dato anecdótico Amigas y amigos Quisiéramos saber ¿Cuál es su comida favorita? Híjole Este Me gusta mucho El espagueti Me gusta mucho La pasta Este Me gustan mucho Las tostadas De pollo Con aguacate Este Los tacos Soy 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 aficionado a los tacos Este Pues en general Hasta eso soy Soy Plural para comer ¿Cuál es su música favorita Candidato? Fíjate que yo soy ochentero Ahí sí yo me quedé Musicalmente En la década de los ochentas Que fue la década De mi juventud Me gusta escuchar de todo tipo de música en general Este Pero sí Sí Este Tengo una Una fijación Muy clara por la música de los ochentas ¿La familia para usted? No La familia es lo más importante Y el sostén de mi vida De verdad Este Mi esposa Este Y mis tres hijos Su pasatiempo Cuando Rodolfo Guarno está en política ¿Qué le gusta hacer? Me gusta mucho convivir con mi familia Este Me gusta mucho leer Este Soy Soy muy aficionado a la A la lectura Siempre procuro estar leyendo Leyendo algún libro Que no tenga nada que ver con política Simplemente algún libro de entretenimiento Este Y me gusta mucho el El ejercicio Durante muchos años Yo jugué fútbol Este Durante muchos años Yo Yo Este Corría Este Ahorita tengo pues un problema en la rodilla Y Tengo ya algunos años que Que sustituí El fútbol y la corrida por la natación ¿Verdad? Pero me gusta mucho también entretenerme haciendo ejercicio Me Me descarga la La presión ¿La montaña o la playa? Para encontrarse No Yo prefiero la playa Yo prefiero la playa Sí Así es ¿La película favorita de usted? Fíjate que me gusta mucho una película muy triste Pero que Es un mensaje que me ha marcado de por vida Este Se llama La vida es bella También ya es una película Ya Ya tiene algunos Este Algunos años Pero realmente el mensaje de la película Y la manera en que presentan La vida de un padre con su hijo En los campos de concentración Me Me dejó una marca muy muy importante Un mensaje final a la ciudadanía Sobre la próxima elección Pues que razonen bien su voto Que no se dejen engañar Agarren todo lo que les den Todo 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 Si les dan una despensa Si les dan una cartera de huevos Si les dan leche Como lo están haciendo los del PRI Agárrenlo Porque es dinero que se están robando No es dinero que sacan ellos de su bolsa El PRI Yo siempre lo digo El PRI se roba todo esto Todo esto es lo que se roba Y reparte esta rayita de abajo Para poderse seguir robando todo esto Entonces agarre todo lo que le den Y a la hora del voto Vamos con Morena Si algo muy importante El 4 de junio está muy cerca Es la fecha esperada Y requerimos que la ciudadanía escuche las propuestas de sus candidatos Y que de ahí valore y reflexione su voto Le agradecemos el tiempo que nos ha brindado en esta entrevista Candidato Rodolfo Wals Un placer haberles participado en este programa Charlas de café Se despide Arturo de la Isla Hasta la próxima